Un tangan hay por poquito, dale que no soy yo, estoy en el Club Admirale en Miami, esperando mi colección para ir a México. Te voy a hablar de Rack y una película que comenzará a rodar que va a ser de acción espectacular y vamos a hablar sobre cómo afecta esto a The Rack como luchador, como parte de Bloodline. Primero agradecerles a todos por el respaldo, por favor, te pido que te suscribas a este, tu canal de Ducha Libre Online de YouTube, le das like y dale un tanganazo, presiona la campana para que recibas el video tan pronto lo hacemos. Robles Promotions tiene en Arena Suleiman en Monterrey, este 17 de marzo, tremenda cartelera y yo estoy este sábado en el corazón de Ciudad México, en el gimnasio olímpico Juan de La Barrera, es la gira Orígenes y también la gira de Despedida de Vampiro, tremenda cartelera, no te lo pierdas este sábado en el gimnasio olímpico de La Barrera. Vamos con lo de La Roca, esto sí que está espectacular, muchos críticos dicen que le hace falta un tremendo éxito a The Rock porque no fue tan gran éxito, Black Adam, usted sabe que siempre hay críticos en esto, además que es el actor mejor pagado, así que esta película se llama The Smashing Machine, es como la máquina aplastadora yo diría, pero lo importante es que es con un budget o con un presupuesto de millones de millones de dólares, La Roca es la estrella y esto va a estar corriendo, se va a estar rodando en Tokio o Tokio como tú quieras, Tokio, Los Ángeles, Nuevo México y Vancouver obviamente son, va a estar meses en esta producción, lo que quiere decir que The Rock, Dwayne Johnson, el hombre que es de la directiva de TKO, va a tener que meterle mano a esto desde el primero de mayo y creo que termina la primera semana de Los Ángeles, creo que uno o dos días antes de SummerSlam. Así que nosotros aquí en Lucha Libre Online estamos creyendo que la historia se quedará como en un punto de qué va a pasar luego con The Rock para hacer una historia en SummerSlam. Así que yo creo que La Roca le va a dedicar tiempo a The Smashing Machine, firmándola. Como les dije, el rodaje es en Tokio o Tokio, Los Ángeles, Nuevo México, Vancouver, suena interesantísimo The Smashing Machine comienza a rodar el primero de mayo. ¿Podrá hacer La Roca las dos cosas? Creo que es difícil. Primero el contrato, le pagan y es el mejor pagado, pero también está lo otro. No es que él pueda o no pueda hacerlo. Es el asunto que la compañía que lo contrata para esa película le tiene que poner un seguro y el seguro para un actor y él hace mucho de sus... la parte de acción. No utiliza mucho los stuntman porque imagínate el cuerpo que tiene The Rock. Entonces no creo que la compañía le guste que él vaya a hacer algo de doli doli y que se lastima. Ustedes saben lo peligroso que es nuestro negocio, aunque en las películas se lastiman también. Tú lo sabes. Creo que va a ser algo espectacular en los dos WrestleMania y va a dejar la historia, el storytelling, como él dijo, quiere traerlo. El attitude, yo creo que el attitude era, en la mente de episodio, va a seguir corriendo para dejar todo listo desde donde yo estoy. Imagínate un promo de Vancouver, un promo desde Tokio, un promo desde Los Ángeles de Nuevo México, hablándole al rival que sea para Somerslam. No sé, además como actor, con directores, con la silla de producción, el rodaje. Mira, puede ser dinamita pura para Somerslam. Así que veremos lo que pasa por ahora. Le deseamos lo mejor a The Rock, The Smashing Machine, Los Ángeles, Nuevo México, Tokio o Tokio y Vancouver, Canadá. Un rodaje de una película de acción tremenda. Le deseamos lo mejor a The Rock, de parte de todos nosotros en Lucha Libre Online. Hugo Sabinovich desde el Admirals Club, The American, en Miami, rumbo hacia México. Atáñanos por poquito.